Y hoy, puta mano, puta Ay, como apesta, pero bueno, no te preocupes Oye, sé que ya llevas más de media hora sentado en el baño esperando que te salga un video largo Ay, voy a tratar de aguantarme, ni modo Eh, para poder limpiarte, ¿no? Eh, bueno, yo te lo voy a dar, te voy a hablar un poco acerca de mí Primeramente, te menciono, me llamo Alex Me llamo Alex, tengo 27 años Nací en Guadalajara, Jalisco Pero toda mi vida he vivido aquí, en Hermosillo, Sonora Eh, ¿qué más te puedo contar? No he terminado la prepa, tengo la prepa trunca Pero espero pronto terminarla para poderme meter a estudiar comunicación Ciencias de la comunicación Ay, güey, andas porrido, hermano Pero bueno, eh, también te quería decir, pues que Sí, tú me ves así como que ¿Qué onda con este güey? O sea, ¿qué le pasó? ¿Se quemó? ¿Tuvo un accidente? No, yo así nací, es una condición genética Que se llama ictiosis arlequín Consiste en que la piel, pues se cae, ¿no? Se cae un poco, bueno, más rápido de lo normal Por ejemplo, una persona normal Muda piel a 20, 25 días Pues no, yo lo hago en 24 horas Sale mucho más rápido Ay, güey, así, estás porrido, güey Entonces, pues en eso consiste, ¿no? Lo que es la ictiosis arlequín Y de hecho, en mi canal de YouTube Tengo un video explicando Pues acerca más de, de cómo se da De, de si, eh, cómo Cómo es mi vida diaria Te invito a que lo cheques en mi canal de YouTube O puedes encontrar Igual que mi cuenta de TikTok Ah, también en mi Facebook Hay varios reportajes y cosas así Que hablan acerca también de la ictiosis arlequín Te invito a que los visites Pero bueno, te dejo porque ya vi que ya terminaste Bájale, bájale al baño No, bájale al baño porque Si no, luego, no, güey Se queda todo apestoso aquí Ándale, bájale Te lavas las manos, eh Te lavas las manos Sale Bueno, te espero que te lavas las manos si quieres Ay, no manches No, si está, andabas porrido, ¿no, güey? No manches Ay, no Pero bueno, ya es todo lo que Pues tengo que decirles acerca de mí Soy feliz, soy muy feliz ¡Saludos!